Hoy te traigo otro draft de... Ma... Hoy te traigo otro draft de March of the Machine Espero que lo disfrutes Esto es jugar en serio March of the Machine Draft A ver, a ver, a ver Cómo nos va Tengo unas ganas de este formato Vengo jugando Me viene yendo bien fuera de cámara Eso me da mucha bronca Vamos a ver si me puede ir bien en cámara Vamos a ver si sacamos un 7x en este videito Igual ya vienen viendo algunos videos míos Que no me fue tan mal Pero ninguno es un 7.2, 7.1 Ni hablar de 7.0, ¿no? Hace tiempo que no saco de esos Pero uno puede tener esperanza siempre Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va ahora Cambié de avatar Lo dejé a Teferi en el pasado Estoy un poco cansado de Teferi Están todas las historias Teferi Vamos a ver cómo nos va con Sarkhan Y abrimos Baral and Karisev Tres manados, cuatro first strike y menas Esos son stats buenísimos Y encima Si jugás un hechizo De instantáneo conjuro Podés jugar un hechizo de maná menor Y si no lo haces Pones a Ragaban en juego Un legendario Mono 2-1 Que es solamente eso No es el Ragaban De la gente Es solamente un Mono 2-1 Pero está bueno Suficientemente bueno ¿Qué estamos pasando? ¿Y qué querríamos ver si jugáramos A Baral and Karisev? ¿Querríamos ver que vuelva, por ejemplo Orders of the Mirror, quizás? Shatter the Source En rojo Collective Nightmare Es un muy buen removal Y creo que sería el pick responsable Pero vamos a jugar con Baral y Karisev Es una carta muy interesante Como podrá dejarla pasar Pero sí, o sea Si jugáramos negro Collective Nightmare Menos 3-3 Con Vogue Es muy interesante Podríamos ver que vuelva Aigar Y quizás hacer un mazo Con ese efecto también Por lo pronto vamos con Baral Y nos pasan ¿Qué nos pasan? Nos pasan una muy buena en Common En otros dos pares de color Halo Forager Nos pasan la invasión de Regatta Cuatro daños A otra Battle O al oponente Y un daño hasta una criatura Después nos pasan Un buen 2-drop en negro Vanquish the Week Ya creo que estaba en el pack también Vanquish the Week Tenemos el Plain Cycler Tenemos otra buena carta En otro par de colores Vamos a agarrar la invasión ¿De acá qué falta? Falta la rara Así que no tenemos ningún tipo de idea De qué puede haber acá Y después tenemos este counter también Que no está mal que vuelva Si es que vuelve Counter a menos que pague en 4 de 2 maná Vamos a ver si Si puede llegar a volver eso Pack 3 Change the Equation La verdad que no me gusta para limitado Rens Resolve Podría llegar a ser algo interesante Incluso interesante encadenarlo con Varal ¿No? Jugamos algo de coste un poco más alto Y jugamos Rens Resolve gratis Es así ¿No? Después si no tenemos el Stormclaw Rager 2-2 por 3 Y sacrificando otra criatura o artefacto Le pones un contador y robas una carta Solo como conjuro Ese también está muy bueno Podríamos llegar a piquearlo Y tratar de centrarnos en rojo Y hacer algo 3 colores ¿Cuál es la mejor carta de este pack? Invasion of Belenon Que está muy buena también En blanco Vamos a piquear el Rager Pero creo que no voy a extrañar un Rens Resolve Quizás vuelve incluso Nos pasan City on Fire 8 maná encantamiento con Convoke Si una fuente que controlás Hiciera daño a un permanente jugador Le hace el triple de ese daño Una carta muy interesante No sé si la vamos a jugar Me parece un montón Pero estamos en rojo Así que podemos considerarlo O al menos nuestros primeros picks son rojos Pero me gusta mucho el Skittering Surveyor acá Creo que me gusta más que la rara Después tenemos una Battle también en azul Que cuando entra robas 3 cartas Y luego descartas una Que está buena Tenemos un Trick en azul para volar No, para 4-3 y robar una carta Pero vamos a agarrar el Skittering Surveyor 3 maná 1-2 Y te da una tierra Te hace buscar una tierra cuando entra en el juego Inmediatamente nos pasan Una Uncommon En lo que es el ciclo de cartas introducidas de sets pasados No me acuerdo como se llama este ciclo En blanco Así que no le vamos a dar mucha bola Tenemos la Apirexia en Gargantúa En negro Tenemos Moment of Truth Que es mirar del tope 3 Una a la mano Una al cementerio Y una al fondo Tenemos Mountain Cycling Por 2 Y si no es un 5-5 Haze por 6 Que podemos agarrar de acá Y el Expedition Lookout también Que no lo mencioné Pero 2-3 Defender Y si el oponente tiene 8 más cartas Puede atacar como si no tuviera Defender Jugar a el Pyrexia en Gargantúa Y quizás esplayamos el azul Para Baral y Karicef Y terminamos jugando Rojo-negro Y si vamos a jugar Rojo-negro Y vamos a jugar el Stormclaw Rager Que sacrifica a otras criaturas Está bueno jugar Furnace Rains Que es el efecto de Act of Treason De este set Que ganás control de una criatura Del oponente La enderezas Y cuando hace daño de combate A un jugador A una batalla Creás un tesoro Y todo esto Hasta el final del turno Si no acá tenemos también Eye of Vitaxia Que está bien en azul Incubar 3 Robar una carta Por 3 Tenemos Scroll Shift en blanco Que está bien También Un efecto de Blink Y robar una carta Tenemos la tierra Que nos facilitaría El Splash Pero no la voy a priorizar Por sobre El efecto de Act of Treason Justamente porque Si llegamos a jugar Rack 2 Queremos tener esas cosas A ver, a ver Tenemos un Trick en rojo Que no lo tengo visto 2 mana con Vogue Hasta 2 criaturas Ganan más 2, más 0 y Haste Mirá vos Tenemos Invasión de Syndicar Me gusta mucho En verde No tenemos ninguna carta negra En este pack Y tenemos El Oráculo de la Tragedia Que cuando entra o se muere Robás una carta Y descartás otra carta O Podés mezclar Cartas de tu cementerio En tu biblioteca De coste 3 o menos Y después tenemos Un Aura Que da Menos X Menos 0 Que no sé si Vamos a agarrar a Tetsuko No lo mencioné Pero no sé si Lo vamos a jugar Es un 1-3 Que hace que las criaturas Que controles que tengan Fuerza o Resistencia 1 No pueden ser lo que das Y inmediatamente Veo cartas Decentes En En verde Y no veo tantas Decentes En nuestros colores O sea Se ve que este pack Ya quedó como Bastante vacío De negro Y de rojo Por lo pronto No sé si voy a Pivotear todavía Me gustan más Las cartas que tengo yo Que cualquiera de estas Pero Estaría atento a blanco Y a verde Que todavía hay Pics interesantes En pack 8 Y acá ¿Qué tenemos? Volvió De nuestro pack Prácticamente nada Sander the gateway Destruye un encantamiento O artefacto Del oponente E incuba 2 O incubas 2 Y después Transformas Un incubator token Y Podemos agarrar Fleeting Guerrilla Pero No me No me gusta mucho Hacia donde está yendo esto Voy a agarrar La carta blanca Acá ¿Qué tenemos? Tenemos Consuming Consuming Eiderborn Tenemos Anseal de Necropolis Que es una buena carta En negro Que nos puede devolver Hasta dos criaturas Del cementerio a la mano Y es un instantáneo Que también puede Tener sinergia con Varal Y Nos vuelve cosas del cementerio Que tiene sinergia con Sacrifice Así que Me gusta Y Estoy viendo buenas cartas en verde O decentes Así que me parece que verde Puede llegar a estar abierto Pero por lo pronto Tenemos todavía Cosas en nuestros colores Así que Vamos bien Change the equation O Fertive analyst Vamos a agarrar el analyst No sé si lo voy a jugar tampoco Pero bueno Acá tenemos el Coming in hot Un mana instantáneo Más uno Más cero Y first strike Hasta el final del turno Scry uno O El trick azul De más Cuatro más tres Y robar una carta Vamos a agarrar el trick azul Acá vuelve Cuende En blanco Cuatro manados Dos double strike Las criaturas con first strike Y controles tienen double strike Y el 2-3 defender Que lo voy a agarrar Porque está en azul nada más Acá voy a agarrar el scroll shift Y un pantano Como última carta Pack 2 Abrimos drana Y limbala Cuatro maná Tres cuatro Vuela vigilancia Que gana las habilidades De todos los oponentes Y los oponentes No pueden activar Sus habilidades De sus criaturas Está buenísima Pero están colores En los que no estamos nosotros Está giruda Es un companion De coste 6 Que cuando entra Los dos jugadores Milean cuatro Y pones una criatura De coste par En juego Creo que va a ser Nuestro pick acá Tenemos Thrashing Frontliner Y Pirate Prankster Como two drops En rojo Tenemos Tidal Terror En azul Está bien Tenemos el counter Que este es el que no volvió Y Corruption of Tobashi También En azul Y después tenemos Otra vez Invasion of Belenon Si estuviéramos jugando blanco Vamos a agarrar a Giruda Y en este momento Tenemos Mucho 3 drop Así que no podríamos Poner como companion A Giruda A menos que sacrifiquemos Muchos de nuestros picks Pero bueno Es un 6 drop Que puede llegar a Ayudarnos a poner Alguna otra cosa en juego Nos pasan Galta y Mavren El dinosaurio Más grande del set Tremendo Al menos antes De que se devuelta Al otro Que es 11-11 Indestructible Pero este es bastante Grande también Tenemos un Skyclave Aerialist Que también está bueno Dos manados Uno vuela En negro Y en rojo No tenemos nada Que me tiente demasiado Ahí Remuel Pero de coste 5 El Icord Denker Está bueno 1-1 Life Link Que exiliándolo Del Cementerio En Cobas 2 Y después está Fearless Call También muy bueno 5-3-2 Double Strike Pero voy a agarrar El Flyer Me parece Podría agarrar Cualquiera de estos dos Pero creo que me voy a inclinar Por agarrar el Flyer Esto se convierte En un 2-4 Que mirás el tope De tu biblioteca Y si es una tierra La pones en juego Y si no La pones en tu mano Cuando lo transformas Así que por 4 maná Es prácticamente Robar una carta También ¿Y qué nos pasan? A ver Scornblade Berserker Tercero 1-1 Backup 1 Y sacrificándolo Robas una carta Vanquish the Weak Remove al en negro Para criaturas de fuerza 3 o menos Rals Reinforcements Para un mazo Sacrifice Está bueno Porque te pone dos tokens Podríamos pensarlo Estamos entre Creo que Rals Reinforcements Vanquish the Weak O el Berserker Que también Habilita Sacrificio Después hay buenas cartas En verde y en blanco Hay una Hay removal En verde Vamos a probar El Rals Reinforcements Nunca lo jugué todavía Todavía no tenemos Muchos Sacrifice Outlets Tenemos solamente Stormclaw Racer Me parece Nos vendría bien Algún otro En este pack Tenemos el 4-3 Menas Que cuando ataca Una battle Se le duplica El poder No tenemos Muchas cosas Interesantes En este pack La verdad Es que está Bastante seco Y siguen pasándome Removal en verde Le pregunto Si Que puedo hacer Si quiero irme A otro color Tengo que cortar Que azul Pero tenemos Giruda No la verdad Que me parece Que es medio tarde Para ese plan Kogla y Gidaro Mirá Lo que está abierto Rojo-verde Kogla y Gidaro Es un 6-7-7 Que cuando entra Hace Fight O gana Arroyar Y Heist Y por 4 Y descartarlo Destruís un artefacto De encarnamiento Y lo mezclas En tu biblioteca Y robas una carta Básicamente lo ciclas Gift of Completion No está para nada mal 2-2 maná Incubar 3 Y los Pyrexianos ganan Que cuando se mueren Nacen Surveil 1 Meeting of Mines Y Esparas Diversal Interacción en azul Estamos un poco Como jugando Izet con Splash negro Y Giruda Es un Splash Bueno, no es tan malo el Splash Así que vamos a agarrar El Draw 2 Con Meeting of Mines Y vamos a tratar de Asentarnos un poco más En Izet con Splash Con Splash 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 Izet con Splash De negro A Giruda Le consideramos Una carta azul Y tenemos Storm Glorasure Y Ancilla de Necropolis Como cartas negras Complete the Circuit No me interesa Podemos agarrar El Order of the Mirror Podríamos agarrar Oculus Whelp Nah Vamos a agarrar 2-2 2-1 por 2 Que se transforma En un 3-3 ¿Qué más? Bueno, Rona Sería un Splash Pesado en negro Y podés castearlo Desde su cementerio Descartando dos cartas En adición Ok Lo podemos llegar A la regla de Rona Solo porque no agarraríamos Nada más de este pack O sea El Havlenir 5-4 Rich Por 5 O el 4-4 Que cuando Que te devuelve Un instantáneo Vos uno Vamos a agarrar a Rona Invasion of Kaladesh Cuando entra Creas un 1-1 Un toptero Y se transforma En un vehículo Que tiene fuerza y resistencia Por la cantidad de artefactos Que controlas Vamos a probarla Mucho verde En el pack Oh Volvió Tidal Terror Se cicla por islas Y aparte Es un 5-6 Que cuando ataca Podés girar Dos criaturas Que controlas Para que se vuelva Inbloqueable Tenemos bastantes Tudrops Y bastante pesada La curva de 3 Así que Me gusta Piquear algo Un poco más Topend Y que nos Busca tierras Y con ese mismo criterio Quizás podemos Piquear el Furnace Host Charger 6-5-5-5 Heist Que también Te busca tierras Y seguimos viendo Que el fondo Del pack Es verde Vamos a borrar un tubro Mirá vos Cosmic Hangar En peak 11 Wow Y Finn también Fin es muy bueno Debe ver No debe haber nadie Piqueando Jugando verde Que onda Bueno Fondo del pack Tierra Vamos a ver Que abrimos En pack 3 Thalia And the Geetrock Monster Los 3 colores Que no estamos jugando Con negro Como nuestro splash Y después Blanco y verde Ok Es una criatura Excelente Que no me voy a poner A leer Porque no vamos a jugar Pero Sepan que Vale la pena Tenemos Un Aura De coste 5 Que le da Más 2 más 2 Igualar a una criatura Que tiene Convoke Y cuando entra en juego Es una carta Tenemos Deathly the Horizon En negro Que dijimos que era Nuestro splash Por más de que tenemos Algunas cosas De doble símbolo negro Tenemos Invasion of Ammon Cat Una battle Que te da una carta Que el oponente Descarta una carta Y milea 3 Creo que todos Mileamos 3 ¿No? Sí Edge player Y después se convierte En una copia De una criatura En un cementerio Cuando se da vuelta Pero creo que voy a agarrar A Yuri Porque Yuri tiene sinergia Con sacrificio Por más de que Es de nuevo Nuestro splash En negro Había una tierra También que nos hubiera Ayudado Nuestro splash Porque era una tierra De nuestros colores Otra vez circula Galta y Maduren Otra vez cartas buenas En verde Que tenemos acá Y acá tenemos Un dragón Flying Heist 4-4 Con Convoke Mientras Ya tenemos 24 jugables Después vamos a ver Que cortamos Nos pasan a Croxa y Kunoros 6 mana 6-6 Vigilancia Menas Lifelink Y cuando entra En juego O ataca Puedes exiliar 5 cartas Del cementerio Para volver Una criatura De tu cementerio A el juego Vamos a jugar Skwee 3 manados 1 Podés castearlo Desde graveyard O exile Puede venir bien Para efectos De sacrifice Una criatura Que juguemos Indefinidamente Está otro Skittering Surveyor No me molestaría Pero creo que Skwee tiene más upside Con nuestro Maso de sacrificio Y cuando digo Nuestro maso de sacrificio Digo con Una carta Así que me debería Estar preguntando Si nuestro maso Es un maso de sacrificio Pero bueno Vamos a ver Hacia donde nos lleva Omna Jajaja ¿Quién puede jugar Omna? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un Toodrop rojo Tenemos Stasis Field Que es removal En azul Vamos a agarrarlo Convierte la criatura Encantada En una 0-2 Defender Que pierde Todas sus habilidades Después Siguiente pack Uh El Spell Spear Que bien Me encanta esta carta Dos manados Dos trample Praues Y cuando se transforma Se transforma En un trample War 2 Praues Praues 3-3 Al lado tenemos Tres manados Dos Vuela Vigilancia Y girándose Crea un Knight Con Vigilancia Solo si casteaste Dos o más hechizos Que bueno No tenía presente Al Strobe Knight No sé si esta es mejor En nuestro mazo Que el Spell Spear No Vamos a agarrar El Spell Spear Vamos a ver si bajamos Un poco la curva También Otro Meeting of Mines Podríamos agarrar El trick este Que no me llama Mucha atención Podríamos agarrar Una tierra dual Pero que no nos sirve Así que no la vamos a agarrar Y quizás cortamos El Splash Negro Al menos a Rona Sé que la voy a cortar Seguro Y teniendo solamente Un Sacrifice Outlet No sé si nos conviene Ya jugar directamente E-Set Que tenemos acá Cinco manados Tres Cuando entran en juego Creas dos tokens Y cuando casteas un hechizo Que tiene Convoke Hace un daño A cada oponente Y a cada battle Es interesante Tenemos Esfaras Dispersal Vamos a probar El Joyful Storm Sculptor SRAM Piratic Prankster Y acá que tenemos Y vamos a jugar El Piratic Prankster Otro 2-Drop más La tierra Nuestro color es Volvió Y creo que la voy a favorecer Por sobre otro 2-Drop más Así Quizás nos ayuda A tener más consistencia De maná Yo ya voy a ir Cortando Negro Me parece Vamos a dejar Al Giruda Como carta Azul Y ¿Qué tenemos? Esto es malo Acá Podríamos agarrar Absolutamente Nada Vamos a agarrar La tierra Que nos habilita El splash De lo que no Vamos a splayer ¿Qué más podemos ir cortando Acá? Bueno Acá Este muchacho Con defender No me parece Malo Pero no sé Si lo podemos habilitar Lo mejor es el Geoderm Pero Vamos a agarrar Ah A Yuri También lo tengo que cortar Este lo podríamos cortar También Dijimos que Fronis Rains No vamos a poder jugarla Porque no tenemos Forma de habilitar El sacrifice Tenemos 24 Jugables ya Y quizás cortemos Este chancho Wolverine Dinosaur Parece un chancho Pero es Nada que ver con un chancho Oh Otro frontliner Vamos Cuando digo otro Si Ya tenemos Dos Frontliners Y el fondo del pack De vuelta cartas verdes Seguramente hubiéramos tenido Un mazo interesante en verde Si hubiéramos Pivoteado a tiempo Tranquil Hove Como último pick Tierra azul blanca Bueno A ver ¿Qué hacemos con este mazo? Por ahora Tenemos 25 jugables Dijimos que a Giruda No lo vamos a poner Acá en el lugar de companion Porque perdemos Bueno No tantas cartas Pero perdemos cartas buenas Tenemos El Skittain's Reveyor A Baral La Squee Perdemos El Joyful Storm Sculptor Y el Javelinier O sea Perdemos 6 cartas Para poder tener a Giruda En el companion slot Y habría que ver Si tenemos Suficientes cartas Para Poner en el mazo Una vez que hacemos eso Pero bueno Por lo pronto Con esta curva Considerando que Esto es Coste 2 Pues un Mountain Cycler Y esto es un Ice Line Cycler Así que también Coste 2 Tenemos Una hermosa Curva De maná Así que Podríamos tratar Podríamos intentar Jugar 16 Con el Surveyor Y 2 Cycler Así que nos queda Un corte Nada más Y ese corte Vamos a revisar Nuestros Turops A ver si hay algo Que merezca la pena Creo que merece la pena Cortar Tetsuko No Tenemos varios 2-1 2-1 Vuela Si creo que Podemos llegar A probarlo A Tetsuko Y entonces De acá Rail Transformer No es tan Interesante Ahora que no Tenemos Sacrifice El Historian No es tan Interesante Porque no es Que queremos Darle Heist A tanto ¿Cuántos Artefactos Vamos a tener Para que Invasion of Kaladesh Sea bueno? A ver Porque quizás Es ese el corte Si no Esto no es Artefacto Esto no es Artefacto Ni de ninguno De los lados Esto tampoco Creo que no tenemos Casi nada O sea El Skeetering Los Reinforcements Son Elementales Invasion of Regafa No tiene nada que ver El Mono No tiene nada que ver Ah No tenemos Nada de artefactos Bueno Adiós Invasión de Kaladesh Para que me des Un vehículo Que va a ser Un 1-4 Y con suerte Un 2-4 No sé si me gasto Ni siquiera Bueno Pone un top Pero la invasión misma Así que es un 2 manada 1-1 Vuela Por sí misma Pero Prefiero Incluso tener este 1-3 haste Que al menos puede bloquear bien Y quizás le da haste A algo relevante No sé Entonces 24 jugables Tenemos un poco más De rojo Que de azul Así que vamos a jugar ¿Qué dice? Ah Tierras Vamos a jugar 8 montañas Y 7 islas 40 cartas Aplicamos estilos No sé de qué Vamos a los partidos A jugar Se ha dicho Pasito Iset ¿Cómo saldrá Iset? Yo creo que Azul está bien parado En Marshmallow De Machine Dentro de todo No me ha disgustado Jugar azul Pero vamos a ver Si tenemos las cartas Correctas Para jugar azul El oponente empieza Tenemos turno 2 Tetsuko Si robamos una tierra más Podemos jugar Regaza O Meeting of Mines Si sobrevive Tetsuko Y tenemos Skui También Si robamos montañas Voy a probar Oh Y robamos un 2-drop También Un segundo 2-drop El oponente tiene 2 mana abiertos Vamos a jugar Nuestro Tetsuko Que sobrevive Al menos 2-2 Igual no estaba Al menos 2-2 Del otro lado Así que El oponente tiene un 3-2 Que cuando muere Perdemos 2 vidas Y ellos ganan 2 vidas Robamos Swift Border Cliffs Que nos habilitaría A jugar Turno 4 Con 4 mana No tenemos nada Que jugar En turno 4 Con 4 mana Así que Lo que me estoy debatiendo Es si juego La invasión De regaza O no Yo quiero jugar Criaturas Así que Igualmente Por más de que De que no necesitemos Esos 4 mana En turno 4 Prefiero Bajar mi frontliner Así tengo Convoke de 6 Y puedo jugar Skui También El turno que viene Si quisiera Que Skui Ataca Inbloqueable Por segundos 1 El oponente juega Nezumi Freewheeler 4 mana 3 3 Menas Nos milió 3 a cada uno Que nos tiró Nos tiró Varal Y nos tiró Furnace Host Charger Y dice que Por 5 Se transforma En un 4 5 Menas Que cuando se transforma Volvés Una criatura Criatura o permanente Es Permanente De coste 2 o menos De tu cementerio De un cementerio Al juego Bajo tu control Así que podría volverse Su Cavalier Interesante A ver A ver A ver A ver Que tenemos Nosotros Trabajar tierra Podemos lidiar De alguna forma Con este 3 3 Creo que no Lo que podemos hacer Es Atacar por 1 Si jugamos A Squee Nos quedan Una isla Y dos criaturas Endresadas Así que no llegaríamos A jugar Meeting of Mines Si jugamos Rares Reinforcements Nos quedan Dos islas Y dos criaturas Endresadas Tres criaturas Endresadas Así que vamos A probar A hacer eso El oponente Parece que Inmediatamente Va a Activar El Freewheeler O no Quizás está Preocupado De que tengo Dos manás Endresados Y puedo llegar A tener Tres daños Para mi Con esa jugada Como la jugué Teniendo 4 manás Y jugando solamente 2 Debería Considerarlo Al menos Pero bueno Hacemos atacantes Y bueno Si me lo ofrecés así Yo creo que Te voy a agarrar Este trainer Esa criatura Es un 2x1 Y es un 4x5 Me hubiera costado bastante Matar ese 4x5 Ahora podemos cargarnos Al Aetherblade Agent Con la invasión O con 7 manás Podríamos jugar Un Flying Haste 4x4 Pero esta criatura Es bastante molesta De sacarme de encima Así que Me la voy a sacar Encima ahora Vamos a jugar Un Prankster Y vamos a Pegar A la invasión Sí Vamos a bajar A la invasión Un poquito A ver si conseguimos A los 4x4 Prawes Uh Este está muy bueno 2x2 Vuela por 3 Y si se da vuelta Se convierte En un Cuando ataca Poder sacrificar A otra criatura Para que gane Más 2x1 Hasta el final del turno Y equipó Un más 1x1 Y vigilancia A uno de sus familiars Yo No voy a bloquear Ahora Porque al Prankster Lo quiero transformar Para poder Usar su habilidad Y Este turno Llego a transformarlo O no Pero Llego a transformar Invasion of Regatha Haciendo esto En realidad Puedo hacer así Y dejar ese 1x1 Enderezado Tenemos un 4x4 Prawes Y con 5 manadas En realidad Puedo hacer con 7 manadas El Convoke Haze 4x4 Esto se convierte En un 3x3 Pero me voy a atacar Como 4x4 O puedo bastar 5 Nada más Para bajar 5x4 Reach Y ver De bancar Un poco más la parada Estamos virtualmente En 4x4 Porque estos Nos pueden hacer perder 2 vidas Y ganar 2 vidas Y que el oponente Gane 2 vidas Perdón Entonces Tenemos que tener cuidado Con esta criatura Se daño combate Recuperas una criatura De tu cementerio Al campo de batalla Yo creo que acá Voy a champear Y no quiero que Recupera una criatura De su cementerio Así que voy a Tradear ahí Y me saqué encima El flyer Pero al costo Muy alto De una de mis Mejores criaturas Para bloquear A esa criatura Con Reach Puedo transformar A esto Y irme a 6 Es muy difícil Recuperar eso Después Si me voy a 6 Transformando esto Puedo Bloquear Bloquear Y bloquear Esto me cuesta 3 Nada más Así que me quedarían 3 manas enderezados Puedo jugar a Squeak Vamos a jugárnosla A irme a 6 No attacks Y ver si El gore monger Puede ayudarnos A enderezar Esta situación Ese ataque No sirve para nada Porque por un lado Yo podría Tradear con el gore monger Pero si yo hago esto así Lo mismo que me está haciendo Es taxeándome el maná Porque yo puedo volver A jugar a Squeak En cualquier momento Uh Otro de esos Vamos apretados Estamos en 6 De vida Si volvemos a jugar a Squeak También podemos jugar El slasher ahora Y ahora con 4 criaturas Contra sus 4 criaturas Podríamos ir Pegándole por uno Creo que no Creo que voy a bancar Los trapos Y A ver si El oponente Estando en top deck Nos da un respiro Y mis oponentes No suelen ser famosos Por darme respiros a mi Pero bueno Vamos a ver que pasa A ver El turno que viene Podemos jugar Nuestro 4-4 Con Vogue Flying Haste Ataca otra vez Con el 5-5 Si yo champeo Con esto Lo esfuerzo A que sacrifica Una criatura Va a ser un Hedgefamiliar No era 4 Pero si yo hago así A Squeak lo puedo Volver a jugar Y esto le mata Su 5-5 Así que Vamos a hacer eso Al momento Tiene que sacrificar Ah Un artefacto O criatura Así que puede sacrificar Su equipment también No necesita perder Una criatura A ver que elige Sacrificar Igual elige Sacrificar Una criatura Nos vamos a 4 Y le va a dar Vigilancia A su Death Toucher Nosotros podemos Jugar Y transformar A esto Yéndonos a 2 Y muriendo Prácticamente En el A la vuelta La pregunta La pregunta es Cómo metemos Más presión Porque Squeak puede Volver Y hacer Todo el tiempo Jumping Infinito O podemos Jugar Por 7 Mana Nuestro Shivan Branch Burner Y tratar de nosotros Meter un poco más De presión Que creo que es lo que voy a hacer Y lo voy a hacer Dejando todas Mis criaturas Endrezadas Por si llega a robar Removal Y no podemos Bloquear bien Ok El Hecho de Familiar Se convierte En un 4-3 Yo quiero Quiero tradear Mi mesa O banco Un poco más Porque puedo Champear con Tetsuko Y comerme Va Tradear Con el Mind Stinger Y si en algún momento Robo Algo Instantáneo Ok Podemos jugar No más de un Hechizo No Pirexiano Y si ese Hechizo No Pirexiano Es Statisfil Perdés tu habilidad Y puedo jugar Otra criatura Pero Andra Girada Y tengo justo El mana Para jugar Todo Así que Vamos a hacer eso ¿No tenía flash? No No tenía flash Ok Está en 11 El oponente Está en 11 El oponente Si yo ataco Con todo Se va a 2 Y yo estoy muerto Así que No voy a hacer eso Puesto Ah esto ahora No entra girado ¿Vale? No voy a hacer eso No voy a hacer eso Nos la hizo sudar Pero Llegamos Segundo partido Vamos 1-0 Contra Heaven King Empezamos nosotros Tenemos un 2-drop Tenemos a Skui como 3-drop Y lo podemos jugar Y tenemos Meeting of Mines Está buena la mano Vamos a probar Contra El oponente Que está jugando Una montaña Vamos a pegar Por 1 En este turno 2 Estamos en el Mirror Match Iset contra Iset Cuando juega Kenra Spellspear Y nosotros vamos a jugar A nuestro Skui Vamos a dar Haste Y atacar por 2 Así de agro me siento hoy Turno que viene Tenemos Meeting of Mines Por ahora robamos tierras Nada más Esta es la mano inicial Creo Si no me equivoco Y en el turno 5 Recién vamos a poder jugar Nuestro Joyful Storm Sculpture Storm Sculpture Buen draw La Invasion of Regaza Porque ahora podemos hacer Tuki Hacemos ping acá Y podemos pegarle por 3 A la Battle Turno que viene Quizás podemos terminar De matarla Y tener nuestro 4-4 Prowess No tenía 4 maná Y juega Rona Cuando juegas un hechizo Legendario La enderezás Girándose Robás una carta Y descartás una carta Y por 5 Y un maná Apilexiano negro Se transforma En una 5-5 Arroya Y cuando una fuente Le hace daño de combate El controlador De esa fuente Exilia una carta De su mano Al azar Y si es una tierra La podés poner en el juego Y si no La podés jugar Sin pagar su coste De maná Todo eso es Rona Así que La matamos Vamos a ofrecerle Esto A Rona A ver si cae En la trampa O si nos da el 4-4 Prowess Por miedo Estos son mind games Contra el oponente Bloqueo con mi 1-3 A esta jugada cantada O lo dejo pasar A Squee Lo dejo pasar A Squee Está valorando más A Rona Que a una jugada Que no sabe Si puede pasar O no Me gusta Me gusta Y ahora Vamos a jugar Esto Y lástima Que no tenemos Un mana más Porque podríamos convocar Ah, tenemos Un mana más Tenemos una Tenemos estas criaturas Ok Esto va a hacer 3 daños Y Ah, lo que me voy a perder Es la oportunidad De hacer De usar la habilidad Que hace un daño A cada battle Y todo eso No importa A ver si transforma Inmediatamente a Rona Si, transforma Inmediatamente a Rona Espectacular Y que haces ahora Con Rona Transformada Nada Me imaginé La gente Usa a Rona Y se le planta Atrás Básicamente Y O sea Está bien Es una jugada Válida Pero Eso no quiere decir Que sea Digamos Una jugada Ganadora O sea Porque si yo Esto ahora ¿Ves? No se anima a bloquear Ni siquiera Con Rona Transformada Sabe que tengo algo Porque no quiso Bloquear a Squee Con Rona Antes de transformarse Pero No puede sacarle jugo Y ya está en 7 El oponente No tiene mucho margen Ya Into the Fire Dos daños A cada criatura Place Wokel Y Battle Eso quiere decir Que se nos mueren El Frontliner Y el Order of the Mirror Entonces lo que podemos hacer Es Esto se convierte En un 3-3 Y esto Es un 2-2 Trample Nada más Así que vamos a salvar Al que se puede convertir En un 3-3 Y a ver si llegamos a letal El turno que viene No Negate Increíble Negate Ok Y ahora El oponente Puede jugar Una carta de su mano Al azar Y esa carta va a ser Negate Tenía dos negates A falta de uno Qué gracioso ¡Epa! ¿No te parece mucho? ¿No te parece que quizás Tengo letal el turno que viene Si haces esto? Bueno Tienes suerte Yo qué quiero hacer Si robo cualquier tierra Quiero poder jugar Squee Y es letal ¿No? Sí Sí Excelente Entonces Juego a Squee Le doy Heist Ahí va Bien 2-0 2-0 Tercer partido Contra Weasel Con avatar De Gingit Axis Empezamos nosotros Tenemos 2-drop Tenemos 3-drop Tenemos instantáneos Que pueden encadenarse Me encanta esta mano Si Varal sobrevive Varal y Karicep Sobrevive en el turno 3 Podemos tener algo Relativamente explosivo ¿Eh? Relativamente explosivo ¿Quién te hubiera dicho? Donde juega Un ramp Un 1-1 Que no sé si le quiero ofrecer Trade A eso Porque me sirve más Tener el order of the mirror Que transformarlo En un 3-3 Pero este turno No lo voy a hacer tampoco Voy a bajar mi 2-4 menas First strike Y vamos a ver Como lidia Con Varal y Karicep El oponente Un mana verde Que se endereza El mono gana Heist Hasta el final del turno Así que hay que tener en cuenta Que quizás podemos atacar Con el monito Ok 4 mana para rampear Y Pones 2 contadores En hasta una criatura de artefacto Que no lo hizo Ok Bueno No me voy a quejar Entonces Vamos a hacer así Vamos a apagar Con nuestras tierras Nada más Ah ¿Cómo es esto? Ah Que tiene que compartir Card type O sea No puede ser un conjuro Si juego instantáneo Bueno Es bueno saberlo Pensé que era Que podía jugar Cualquier instantáneo Con juro de tu mano Mientras tengas Mientras tenga maná Value menor Pero bueno Me equivoqué ¿Dónde juega Invasion of syndicard Va a buscar más tierras Tiene un montón de maná Ya Vamos a poner giradas Y la invasion of syndicard Tiene 3 contadores A ver si tiene 2 No, no tiene 2 contadores Nuestro turno Nuestro turno En este turno Podríamos Jugar algo de coste Tenemos 5 maná Podemos transformar esto por 3 Y jugar algo de coste 2 O jugar al Wartrain Slasher Me gusta La idea de transformar A esto ya Así Metemos más presión Todavía A ver si el oponente El oponente champea Inmediatamente se muere Esa criatura Por el trigger En el stack Anderezar una tierra Vamos a daños Vamos a daños Vamos a daños Y ahora vamos a jugar Al Trailblazing Historian Porque le puede dar haste A nuestro Tidal Terror El turno que viene Nos podríamos haber bajado Antes del combate ¿No? Para atacar también con él No me di cuenta ¡Uh! Bridge the multiverse Todos me liamos 10 Y por cada jugador Elige una criatura Place Walker De su cementerio Y los pone en juego Bajo su control Que interesante Lo que acaba de pasar A ver que va A robarnos Y que va a encontrar En su biblioteca Y a ver si es suficiente Para ganarnos o no ¿No? Porque Tenemos un 5-6 Inbloqueable Que va a bajar En el turno que viene Y es un clock De dos turnos y medio ¡Uy! Un montón de cosas En control Hidetsu Y es un 5-4 Vuela Que hace Brainstorm Cuando entra en juego Que es lo que acaba de hacer Y cuando se muere Se exilia al tope Yo pierdo una vida La cantidad de vida Igual a su mana value De lo que se exilió Y si es un instantáneo Que lo juro Lo puede jugar Sin pagar su coste de mana Y baja un 1-1 Vigilancia Y pasa el turno Muy bien Entonces ¡Uh! Robamos letal Me parece Porque yo puedo hacer esto Si no me muero en el camino Creo que tenemos letal Pero he visto que sobrevive Al Tidal Terror Entonces Yo bajo Tidal Terror Le doy Heist Ataco Y esto dice Que cuando ataca Puedo girar Otras dos criaturas Enderezadas que controle Que van a ser El mono Y Varal y Karisad Para pegar Con un 5-6 Inbloqueable Y el turno que viene Le puedo dar Heist Al Jablenir Bueno Ya ni es necesario Porque acaba de perder Dos vidas Se va a 4 Y ahora va a atacar Con todo en desesperación Y va a perder El turno que viene Por el Tidal Terror ¿No? No veo Una salida A esto A ver ¿Puede hacerle 6 daños Al Tidal Terror? ¿Puede destruirlo De alguna forma Que no estoy viendo? Ahora sí que no Parece que no ¡Bumba! Jajaja 3-0 Me encanta Seguimos en este draft Cuarto partido Contra The Seleita Tres tierras, 2-drop Mountain Cycler, 4-drop 5-drop Vamos a probar No es la mano más prometedora que he robado Puede mejorar igual Tiene muchas oportunidades de mejorar Por ahora tenemos los dos Cycler En nuestra mano Robamos al Prankster Que quizás puede ser nuestra jugada de turno 3 Sí, vamos a jugar al Prankster En vez de jugar al Frontliner Total no tenemos ninguna ventaja En que esto gane más uno o más uno Porque no hay ninguna Battle a quien atacar Oh, digo eso y robo una Battle ¿Qué hacemos a este turno? Podemos transformar esto en un 3-2 No podemos lidiar de ninguna forma con el Skywarden Y el turno que viene tenemos O un 4-drop Y si no robamos tierra podemos ciclar alguno de estos Y bajar nuestro 2-drop O nuestra invasión también, ¿no? Pero en principio Me gusta más Ser más eficiente con mi mana Así Y le voy a ofrecer el trade contra su Flyer Porque su Flyer tiene mucho value Si ahora empieza a generar incubator tokens Esto los transforma automáticamente Y está muy bueno Bueno, tiene dos de esos Pero no tiene incubator tokens todavía Nosotros robamos nuestra cuarta tierra Así que no necesitamos ir a buscarla todavía Pero tampoco es que tenemos Bueno, tenemos el Slasher como Jugada de turno 4 Vamos a tratar de seguir manteniendo una buena posición En el campo de batalla Nuestro Slasher podría dar vuelta inmediatamente Invasion of Regatta Pero estoy esperando que me dé algo que pinguear con esto Y hay que recordar que esto hace 4 daños también O sea Si lo corremos Son 7k más 4 ya son 11 Estarían 3 Con 3 daños más ya estamos Prácticamente presentando letal Pero bueno Nos ponen un pacifismo A nuestro Wartrain Slasher Así que no va a llegar a ningún lado El Slasher Nosotros robamos Nuestro Heister Y a ver ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que quiero Poder Jugar una tierra Así que por lo pronto Vamos a ciclar Al Tide al Terror Vamos a buscar una isla Y este turno Vamos a jugar Invasion of Regatta Lo vamos a dejar en 10 Y vamos a matarle un elemental Lo vamos a dejar A distancia De robar una tierra Y jugar un 5-5 Heist Y pegar por letal Si no sucede eso Podemos jugar nuestro 5-4 Reach Que se para bien Adelante de sus Esto le da Más 2 más 0 Vigilancia y Heist A dos criaturas O sea nos puede pegar Por 4 5-6-7-8-9 Nosotros también Estamos apretados O a menos que transforme La invasión Y se convierte En dos tokens 3-2 Que si atacan Junto con Al menos otro token Ganan un contador Más uno más uno ¿Por qué le pego por ¿Por qué le pego por daño extra? Si le podría haber pegado Por menos daño Es raro Bueno La cosa se dio vuelta Un poquito ¿No? El oponente está en 7 Nosotros estamos en 9 Podríamos jugar Nuestra Reach Creature Que le va a empezar A hacer dos daños Que creo que es Nuestra mejor jugada acá Me pregunto Si ciclamos o no esto No Porque no la podríamos jugar Si ciclamos Entonces vamos a jugar Nuestro Reach Creature Y no atacar Este turno podemos absorber 3 de acá Nos va a pegar 4, 5, 6, 7 A menos que tenga algo más No estamos muertos Si tiene algo más Estamos complicados Si tiene Removal Para alguna de nuestras criaturas Estamos complicados Porque Si esto se muere Va a sacrificar Sí, efectivamente Va a sacrificar A su incubator token Ni siquiera Tiene que sacrificar A su elemental Y ahora creo que Ya tiene letal con eso ¿No? 2, 4 5 6, 7 8, 9 Sí Tiene que atacar Con todo nada más Y yo por más De que bloquee A un 4, 3 No me alcance Qué difícil ¿Eh? Bueno Nos rompió el invicto Vamos al siguiente Bueno 3-1 Quinto partido Contra Love the Drake Empezamos nosotros Tenemos 2 tierras Tenemos 2 drops Tenemos el Skittering Si robamos la tercera tierra Tenemos Meteor of Mines Para jugar Si necesitamos Hacer con Convoke Me gusta esta mano Me la voy a quedar Tupland en 1 Mientras nuestro perrito Agarra el huesito Robamos segunda tierra Todo viene fantástico Vamos a jugar Vamos a jugar Nuestro Flyer Este se transforma Por 4 Así que Recién en turno 4 Vamos a poder hacer Tenemos que descartar Una carta Creo que voy a descartar El Slasher Bueno En realidad Mi curva Creo que me permite Descartar el 2-drop Si, vamos a descartar el tubro Vamos a pegar por 2 En el aire Y vamos a ir a buscar tierra Take action Vamos a buscar una montaña Creo que nuestro mazo Es un poquito más pesado En rojo Ya tenemos 2 islas 2 fuentes de azul En juego Podría haber descartado La otra montaña Sabiendo que el Surveyor Me iba a dar una tierra Eso no me di cuenta Dos daños por el aire ¿O no? Parece que el oponente Tiene algo que decir al respecto Pumba Quizás tiene Vanquish the weak O quizás tiene Remual Que va a apuntar ahora Sí, Collective Nightmare Apunta a nuestro 4-3-menas Tiene sentido Bien Si nosotros hacemos esto Pre-combat Vamos a tener Dos tierras enderezadas Y dos criaturas enderezadas Así que podemos jugar Mystery of Mines Pre-combat Y atacar con Ragavan también Tuki Tuki Ponemos el mono Después parece que va a querer matar A Varal Ankariseu Nosotros ya robamos Ya le sacamos un poco de jugo Hay bloqueos Hay bloqueos Y robamos un poco de Remual En forma de Stasis Field Y tenemos el Trey Blazing Historian Que nos puede dar Haste a alguna de las criaturas Que robemos después Estoy esperando Que el oponente Se gire En su turno Para activar Al Skyclave Aerialist No tengo ganas De que me lo mate En respuesta a la activación Y el oponente Va a remover A Varal Ankariseu Con Invasion of Nukatena Y ahora tiene Tres manas Blancos enderezados Nosotros tenemos Seis manas Podría jugar El Javalenier Por 5 O Por 4 Jugar el Aerialist Y por 2 El Historian Creo que voy a Meter presión Lo más que pueda Así que Vamos a ataques Y vamos a jugar El Javalenier Que este Por más de que no pueda atacar Igual puede hacer Dos daños De vez en cuando Así que Vamos a intentar De que se arrepienta De haber gastado Removal en Varal Ankariseu Presentando Cosas más interesantes ¿No? Uh Crea Un 2-2 Ok Eso Tengo letal Vamos a presentarle A este Ok Fantástico Igual eso no era letal Porque Esto se convierte En un 2-4 Nada más Pero bueno Lo tomo 4-1 Sigamos Bien Sexto partido Venimos 4-1 Contra Dark Source Empezamos nosotros Tenemos 3 tierras Tenemos todo coste Bueno Tenemos un instant De coste 2 Y después Dos buenas cartas En coste 3 Así que me lo voy a quedar A ver A ver si robamos Nuestro 2-drop Ahora en este tope En el tope del mazo Tiene que haber un 2-drop A ver Otra vez un mirror Y no No hay un 2-drop En el tope No importa Pues empezamos nosotros Así que podemos tardar Un poquito más Vamos a jugar Inmediatamente A Baral y Karishev Turno que viene Podríamos llegar a Atacar con 4-3 Menas First Strike Y un mono 2-1 Si quisiéramos ser Muy agros No tenemos una jugada Mucho mejor Porque el Skeeter y el Surveyor No lo necesitamos Urgentemente Y al Javalenier No lo podemos bajar Hasta el turno 5 Vamos a ver Que hace el oponente Con 3 manas En Algo que parece ser Sheskai ¿No? Bueno Robamos Invasion of Regata Que le haría Un daño Al Samples Guardian Creo que no es suficiente Así que vamos a hacer Lo que dijimos Y de paso Robamos una carta más Que es el Tidal Terror Y atacamos por 6 Zumba Turno que viene Podemos jugar el Surveyor Para ir a buscar una tierra Podemos jugar Regata Para hacer un daño A una criatura Y 4 al oponente O podemos jugar Nuestro Javalenier En 5 Que sería jugarlo en curva Y quizás hacer la jugada De 2 jugadas De coste 3 En el turno 6 Obviamente si robamos la tierra Podemos jugar Tidal Terror En el turno 6 Que es bastante Bastante piola también ¿No? 5 o 6 Imbloqueable Pegas como un camión Un oponente Samples Guardian Que no se transforma Pegas por 2 Tengo 2 mal enderezados Quizás tiene miedo Que le haga algún efecto Por lo pronto Yo también voy a atacar Vamos a bajar tierra Wicked Slumber Se giran hasta 2 criaturas Y pone un Stand Counter En una Y después pone un Stand Counter En una Medio redundante Pero puede elegir Girar Por 2 turnos seguidos A la misma Que es lo que hizo O Girar una Y la otra Por un solo turno Si no tenés Mucho campo de batalla Esta de tipo de efectos Me parecen como medio pobres Porque Se ganó Se ganó un poco de tiempo Nada más Pero si no estás haciendo Nada activamente Ganar este tiempo Es como medio Eh A menos que tengas Una bomba también Que se yo Tenés algo que querés jugar En curva Y te están volviendo locos Volviendo loco No volviendo locos Volviendo Locos Incubar 3 Robar una carta Tiene un Incubator Token Y pasa el turno Nosotros que vamos a hacer Yo creo que voy a bajar El Tidal Terror Este turno En vez de jugar Dos cosas de coste 3 Me pregunto Si tiene algún trick Quiero tradear El Javaleneer Con su Sunblessed Guardian O si quizás Me hace double block Y tradearía Con estas dos cosas Por lo pronto El mono no puede atacar Porque Esto se transforma Y se lo come Ah Pero si se transforma Y se lo come Puedo comerme El token Con la Invasion Así que Vamos a hacer eso Vamos a ver Qué hace Bueno No se comió El mono con la Invasion Probablemente Tenga algún trick Para tradear Dos por uno A mi favor Ah no Tiene Protección Pero gana más uno Más uno nada más Así que solamente Absorbe este daño Qué raro Esa jugada Me parece bastante mala Pero bueno No me voy a quejar De que el oponente Haga jugadas malas Espero que no me juegue Una llanura Y un Sweeper Eso me pondría muy mal Porque ya estamos Bastante En la mesa ¿No? Turno que viene Podemos atacar Con el Tidal Terror Inbloqueable Podemos hacer Pre-Combat Algunas de nuestras criaturas Para girarlas Incluso las dos Podríamos Creo que voy a bajar El Skittering Surveyor El turno que viene Así ya me Me encuentro Mi séptimo maná No sé para qué Necesito siete igual Pero bueno Lo saco de la La bioteca ya El oponente Pensando Tocando todas las cartas A ver si tocar las cartas Le ayuda A decidir Qué hacer en este turno Tiene un 3-3 Tiene un token Que puede ser un 3-3 Tiene seis maná ¿Qué haces? Dark Source Bien Se decidió Y jugó Su Flyer 2-4 Vuela Que cuando jugás Un hechizo De no criatura Incubás X Donde X es el mana value De ese hechizo Está buenísimo Este tiburón Se destrabó Varal y Karicev Y lo que yo dije Que iba a hacer Es jugar el Skittering Surveyor Pre-Combat Para poder girarlo Para que el Tidal Terror Ataque No sé si tiene algo Como Counter Magic O algo así Take action Vamos a buscar una montaña Y por lo pronto No tengo buenos trades Así que vamos a hacer así Vamos a girar A las dos criaturas Que Medio que no pueden atacar En este board Y pegar por 5 Vamos a bajar El Spearspear Y esto no necesita manada Así que vamos a bajar El Frontliner también Sí, bajamos el Frontliner también Tiene dos llanuras Me da mucho miedo Que termine jugando El Sun Burst O lo que sea Pero bueno Él también O Dark Souls También Comitió Al campo de batalla Así que quiero creer Que No va a ser un Sweeper Inmediatamente Alabaster Host Intercessor Dice 6 mana 3, 4 Cuando entra en juego Exiliás la criatura Que controla el oponente Hasta que El Alabaster Intercessor Deje el juego Va a exiliar Al Tidal Terror Claramente Pero no tiene ataques Yo le voy a hacer Dos daños Y tiene un Clock Bastante marcado Ahí con Con mi llave de la nieve Y se rinde Dice No voy a poder superar esto Y eso Es nuestra Quinta victoria 5-1 Vamos Séptimo partido Del draft Jugamos contra Pandaruhu Es nuestro oponente Con el avatar De Quinturrius Empieza nuestro oponente Tenemos Tetsuko en 2 Siten y Surveyor en 3 Tenemos Remuval Tenemos Tierras No es una mano Tan prometedora Pero me la voy a quedar A ver Si es suficiente Y seguimos robando tierras Lo cual me preocupa Muchísimo Pero bueno Quizás sacarlas del mazo Con el Surveyor También nos ayude a robar Un poco menos No sé Pandaruhu Está jugando Verde-azul Y juega a Tetsuko También En su turno 2 Vamos a jugar A la misma criatura Hello Con el mismo arte Y todo No sé si vienen En artes diferentes Pero Es gracioso Que tengamos Exactamente lo mismo Juega a Layer Realist 2-1 Nosotros podemos jugar Squee Mirá Vamos a atacar No puede bloquear Vamos a jugar Squee También un 2-1 Y el oponente Al final de mi turno Juega a Seed of Hope Milea dos cartas Y luego vuelve un permanente Y milió Un Artistic Refusal 4 mana counter Y robar dos cartas Descartar una carta Se quiere matar seguro Porque ese está muy bueno Pero bueno Va a transformar A la Skyclay de Invader Y ahora Mira al tope Si es una tierra La pone en un juego Y si no La pone en su mano Y me perdí Si la puso en un juego En su mano Creo que la puso en su mano ¿No? Uh Robamos a Giruda Interesante No sé si Detenerle al Flyer O jugar más criaturas Creo que Como esto ya hizo su efecto ¿No? Cuando se transforma Nada más es Vamos a seguir Jugando a nuestras criaturas Vamos a seguir sacándole tierras A nuestro mazo Con la esperanza De que dejemos De robar tierras Lo robamos a Giruda Y a Squee Y el resto De nuestras cartas Fueron todas tierras Protocol Knight Dice 3-4 Y cuando entra en juego Gira La criatura Objetivo Contra al oponente Y se le pone Un Stand Counter Si tenés otro Knight Pero no tiene otro Knight Así que Ese 3-4 Se va a convertir En un 0-2 Y vamos a seguir atacando La ponte ya tiene 6 maná Nos va a seguir atacando Y pasa el turno Uff Bueno Puede tener el Counter De coste 6 Que ya vimos uno En su cementerio Así que ¿Le ofrecemos algo? De coste Bajo ¿O no? En esta mesa Creo que ganamos nosotros Estamos haciendo 4 daños Y el hace 3 Así que Si se piensa quedar Con 6 maná Anderezados Durante el resto del partido Creo que salimos ganando Captain Weird Se transforma Y exilia al tope De la biblioteca Que lo puede jugar Hasta el final De su próximo turno Ok Y se transforma En un 3-3 Es una tierra Y ahora tiene 4 maná Anderezados Me interesa Un poco más Ver qué hace ahora Tengo 2-3 4-5 6-7 maná Puedo atacar con todo Porque todo es imbloqueable Pero vamos a ver Primero qué pasa Si yo juego Una criatura Y no voy a jugar Giruda creo Porque Giruda es la única Jugada que puedo hacer Y si me la contrarresta Estoy al horno A ver Se quedó pensando En Baral y Karicev Quizás lo está leyendo Quizás es la primera vez Que ve A la pareja de humanos Quizás tiene un counter Al menos que yo pague 4 Efectivamente Y fue a propósito Jugar Karicev después Porque Aunque parezca mentira En esta mesa Me conviene más jugar El Aerialist Porque si yo ahora ataco Ataco por 4 En el oponente quedan 5 Y yo tengo letal en mesa Mientras que Baral y Karicev Podía ser bloqueado Mientras que Nadie de estos Puede ser bloqueado Porque Tetsuko No le deja que nadie bloquee Y ahora me pega por 6 ¿Dejo que me pegue por 6? Sí Me la juego Tiene un trick Y perdí Igual Si tiene Darle 4-3 A algo Me puede hacer 3 daños más Dándoselo a Tetsuko Sí efectivamente Qué lástima Igual A Tetsuko no lo podía bloquear Pero podía bloquear El 2-4 Y eso eran 7 daños En vez de 8 Me la jugué Y no me salió Qué lástima Estuvimos cerca Pero bueno Vamos al próximo 5-2 Nuestro octavo partido Veníamos volando Cerca del sol Veníamos invictos Y de repente La cosa se empezó a complicar Una mano de 3 montañas Y todas cartas azules Creo que la voy a muliganear Esto se ve un poco mejor Vamos a dejar una tierra abajo Confiar de que turno 3 Varal y Karicef Sea bueno Bien Robamos una carta para jugar En turno 2 Eso es mejor todavía Y ahora tenemos que robar Una cuarta tierra Y estamos como queremos Contra Admiral Zagbar Invasion of Pirulias Es Cry 3 Y si es una tierra O una carta de 2 De 2 caras La robás Dejó una isla Muy bien Se lo jugamos a Varal y Karicef Pegamos por 2 Y pasamos el turno El turno que viene Tenemos Mythion of Mines Que habilita el mono Si robamos un instantáneo Podría jugarse el efecto De Varal y Karicef Lo importante juega El Chrome Host Seed Shark Nosotros no robamos Un instantáneo Y no robamos una tierra Así que vamos a hacer esto Pagando con el Frontliner Vamos a poner al mono Y vamos a seguir sin robar tierra Así que vamos a pegar por 2 El turno que viene Podemos hacer Stasis Field Y sacarle la habilidad Al Seed Shark De poner un montón De tokens de incubadora O incubation No sé cómo sería Y el oponente rampeó Se nos fue De 4 maná a 6 Y está jugando Bant Verde, azul y blanco Nosotros no tenemos A ver qué hacemos con esto Sorcery Enchantment Siege No tenemos 2 Sorceries No sé si quiero jugar La Invasion of Regatta Y 2 tokens No me sirven Para convocar nada Porque nada De lo que tengo en la mano Tiene Convoke Así que vamos a Hacer lo que dijimos Que íbamos a hacer Y atacar El oponente puede Champear A alguna de mis criaturas De fuerza 2 No sé si le conviene Porque quizás Tengo criaturas mejores En el futuro Y estoy dejando abierto A que convierta El incubator Y se lleve Alguna de estas Así que eso quizás Es un error De mi parte Podría haber protegido Alguna de las invasiones Un poco mejor Chomping cabú 3-3 Con backup 1 Y esta criatura No puede ser bloqueada Porque tú Es de fuerza 2 o menos Algo más Vamos a jugar A otra criatura Si jugás A otra criatura No podés atacar Bien No va a atacar A las invasiones Creo que eso Me viene bien A mí Igual Tampoco estoy Muy favorecido ¿No? Porque Me encantaría Poder hacer algo Al respecto De esta mesa Vamos a ofrecerle No Si lo ofrezco a varal Me lo va a atreviar Por el Chomping cabú Que es algo Que no me sirve Para nada Invasion of Regatta Lo deja en 6 Invasion of Regatta Lo deja en 6 O sea Que si yo juego A Tetsuko Y a los tokens Quizás le puedo robar El partido Con el imbloqueable Interesante La propuesta esa Esto no puede ser bloqueado Le va a 8 Tengo letal El turno que viene Me voy a quedar con este Bueno Porque está interesado El turno que viene Le puedo hacer 4 a la cabeza Y 4 imbloqueables 5 imbloqueables Incluso No sé si algo de esto Le da vidas No Nada Uy si le robo el partido Con Tetsuko Me muero Yo estoy en 21 Así que estoy tranquilo Con la vida El oponente quiere Convertir Pirulia No lo puedo bloquear Porque todas mis criaturas Tienen fuerza 2 O menos Interesante Interesante Gargantuan Slabhorn 4-4 Arroja World 2 Y otros permanentes Transformados Que controlas Tienen Arrojar Y World 2 Uff Es Lechnorn No puedo creer Que le voy a robar Este partido Transformale Lechnorn Por favor Me acaba de jugar Lechnorn Y le voy a robar Descaradamente Este partido Por favor Decime Que no tiene forma De contrarrestarme Esto Me muero 1 2 3 4 5 Inbloqueables Invasion Of Regatta 4 A tu cabeza Que bien Lechnorn No tenés Nada contra mi 6-2 Vamos a la final La final 6-2 Noveno partido Contra Catsworn Avatar De Boring Clex A ver si nos podemos Llevar El trofeo Virtual Que se esto Tenemos 2-drop Podemos robar Una carta Si robamos Una montaña Nos habilita Un poco El resto De la mano Pero es jugado Vamos a probar Solo porque Tenemos el Shapecraft Que nos permite Robar una carta En En este Draw que viene O sea En turno 2 Y en turno 3 Podríamos llegar A robar Una montaña Si lo hacemos Estamos bien Robamos Giruda Robamos Nuestro 6-drop Eso no estuvo Bueno Me pica el ojo El editor Va a cortar Eso seguro No va a quedar Un comentario Tan ridículo Y nosotros No robamos Una montaña Vamos a atacar A ver si nos agarra El trade Con Shanna No Bueno Vamos a hacer 4 daños O igual lo íbamos a hacer Y no robamos Una tierra Tampoco Pero bueno Tenemos un 3-drop Al menos Uno más interesante Incluso Que la invasión De regata Especialmente Si el oponente Juega más criaturas Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Por Shanna Por lo pronto Voy a aprovechar Este momento De que tiene Una criatura Resistencia 1 Y se la voy a matar Y creo Que quiero Apuntar A la invasión O meto presión Vamos a meter presión Vamos a hacer Que al oponente Le dé un poco de miedo Estar atacando Con Shanna Tan libremente Bueno Inmediatamente Al oponente Gana 4 vidas Lo cual nos aleja Un poco De esto que decíamos De meter presión Pero Al menos Robamos nuestra Tercer tierra Yo estoy contento Con eso Uh Tetsuko Me gusta Tetsuko Pero bueno Vamos a seguir atacando Y vamos a bajar A Varal Y Karicef Que puede bloquear A Shanna Con Daniel Primero Así que Tiene que bajar Dos criaturas Para que Shanna Se me vuelva Complicada De bloquear Con una sola Bueno Una criatura Que tenga backup También Como esa Por ejemplo Le va a dar volar A Shanna Y va a transformar La invasión de Dominaria En El Serra Faithkeeper 4-4 Vuela Vigilancia Y de repente Se complicó El partido Nos robamos Nuestra cuarta tierra Tenemos dos Tudrops Que no me Motivan Demasiado Tenemos Este 3-3 Que puede atacar Contra el Faithkeeper Si lo transformamos Obviamente Y el Varal Y Karicef No puede Atacar realmente Contra esa mesa Porque rebota Con ambos Y si ambos Lo bloquean Básicamente Lo matan Así que Vamos a bajar A Tetsuko Vamos a bajar El Trade Blasting Historian Y vamos a No No quería hacer eso Cancel Attackers Atacar Por 3 Me pregunto Si es tiempo De tratar De matar La invasión De regata Y no correrlo Porque el oponente Me va a correr Me va a correr Con 6 en el aire Si Creo que no No llego a correrlo Yo Pensemos Pensemos Yo lo llevo a 10 El oponente Me va a pegar por 6 Me voy a 11 Y el 5 este Lo puedo champear Con Varal Lo champeo con Varal O me pega 5 Si están 10 Yo después ataco Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 O Si No estoy muy favorecido En esta cuenta Vamos a intentar Conseguir este 4, 4 Y quizá Tetsuko sea el que Absorba daños En este partido El Javalenier Va a tener que bloquear Algunos de los Flyers El puente todavía Tiene 3 cartas En mano Nos dio vuelta La invasión de Dominaria Y esto va a ser Muy difícil De sacarnos de encima Al Serra Faithkeeper No tenemos 4 daños Creo Ahora tiene un 5, 5 Además Y Shanna Se convierte en 7, 7 Lo cual Me va a forzar A que la bloquee Me parece Sí, vamos a absorber daño Un Tetsuko No quería robar eso En este momento Porque eso No me da forma De bajar el Javalenier En el turno que viene Así que Volvemos a estar En la misma situación Y si lo juego Bueno, si lo juego Girando una criatura Igual voy a tener Al mono Para champear Y puedo llegar A robar un 2-drop Vamos a girar La varal Vamos a girar así Y no robé tierra Y no robé tierra Bueno La final Parece Estar muy complicada La oponente parece que tiene Para hacer daño A algunas de mis criaturas Algún Bite Spell Si es así Dudo que logremos Absorber suficiente daño Si, si A ver Haste al mono Y ahora ataca con todo Tenemos que champear A ambas criaturas Al 5-5 del 7-7 Bueno, no Ahora ataca con todo Y tiene letal Por más de que absorbamos 7 Tiene Más que suficiente Bueno Se intentó Llegamos a la final Después de Un muy buen comienzo Pero no se pudo El 7 está Elusivo Espero que hayan disfrutado Este video No se olviden de darle Like Y subscribe Y nos vemos en el próximo Chau